buenas 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 qué tal joven cuéntemelo o bien profesor excelente excelente estamos como los relojes suizos a las 7 y 10 puntos y un minuto más me faltan gente aquí solo somos 23 nada más que pasó con el otro grupo aproximadamente algunos 15 gente aquí vamos a empezar con fuego de una vez la casita está bueno gente que me suceso aunque bueno prácticamente está aquí quien hace un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer con lo que vamos a continuar el día de hoy quien se acuerda lo parte del que estuvimos viendo el día de ayer para refrescar para ya comenzar entonces con lo con lo que nos compete el día de hoy algún alma valiente tienen miedo pero háblenme si no me acuden hágame uno de ustedes un pequeño resumen de lo que vimos ayer antes de empezar por qué a no te hablo habló muchísimas cosas primero empezamos viendo los bachecitos de nosotros estábamos medio flojeones repaso general y después comenzamos a hablar de la función de de la pache cómo se cambiaba la página cómo se configuraba por ahí no ya se va ok entonces solamente estuvimos viendo la parte de apache que corresponde a la parte de la página web obviamente porque el tiempo se nos venció el tiempo que siempre usamos y entonces nos corresponde seguir con la con la temática de los otros dos servicios que son mysql como vemos ahí antes que se me olvide hay una práctica que yo creo que ven se dije ahorita ahorita, usted le puede poner un día más, porque yo la tenía hecha y me puse loco, las cosas donde debía, lo canto, ahorita lo vuelvo a hacer. Sobre él. Tocando ese tema, ¿cómo van ustedes con la parte de SSH, del servidor remoto, para conectarse al servidor desde el cliente? Yo lo hice todo en Windows y ya usted sabe, por ahí María se va. Y los compañeros, ¿cómo van? Recuérdense que ya después de este tema, hacemos el último tema, entonces quiere decir que ya el tiempo que nos queda es muy pequeño. Yo obviamente le voy a dar una semana extra, finalizamos el miércoles, yo le voy a dar otra semana para que se pongan al día con los servicios. De hecho, ustedes son aproximadamente 34 o 30 aproximadamente, yo podría permitirle que hagan pequeños grupos, pero entiendo que individualmente aprenderían un poquito más. Eso está a opciones de ustedes, si desean hacer unos pequeños grupos para ir reforzándose uno con otro, de tres o cuatro grupos, ya que son una cantidad grande, para que puedan ir reforzándose y aprendiendo uno de los otros. Bien, o sea, que tienen esa segunda, esa segunda opción, o pueden entregarme las prácticas individuales, o pueden hacerlo colaborativo para entonces así, el que esté un poquito flojito, que le dé vergüenza decirlo, se une a otro que sepa un poquito más y ahí se van ayudando. Bien, para que nadie se me quede rezagado, porque yo siempre le pregunto, pero como que ustedes me tienen como un poquito, con tanto tiempo que tenemos ya en la confianza, ustedes como que tienen un poco de vergüenza decirme si están un poco atrasados, entonces, para que no se me quede rezagado, le voy a dar esa opción, aunque sé que algunos ya se juntan con otros compañeros para reforzar esa parte. Bien, entonces hoy ya vimos Apache, como siempre hacemos un pequeño resumen de lo anterior, yo voy a instalar nuevamente Apache, lo que hicimos el día de ayer y voy a continuar con los dos servicios que nos corresponden. Para ello, voy a intentar como ya esta máquina yo la tengo con Apache, voy a intentar a ver si, déjeme ver si tengo alguna alguna otra máquina virtual por ahí. Ah, bueno, si tengo aquí la misma. Vamos a ver si esta no lo tiene instalado y vamos a cambiarle a Debian 2 solamente. Este es el nombre del archivo. nombre, vamos a ponerle aquí el número 2 al importar. Vamos a ver si esto no dura mucho. Bueno, dice aquí dos minutos. Vamos a ver esos dos minutos para entonces hacerlo con una máquina limpia. A lo que eso sucede, alguna duda, inquietud con referente a los otros temas que podamos reforzarle antes de empezar de lleno ya con los temas que nos faltan. profesor, yo acabo de entrar. Ahí usted lo que está haciendo es el el linux que usted tenía en la máquina virtual lo está convirtiendo en un archivo para poderlo exportar a la otra máquina. Estoy haciendo lo contrario. Yo tenía una imagen, o sea, yo tenía ya una copia del Debian 12 del que instalé antes de ponerle los servicios, o sea, antes de ponerle SSH y Zamba, entonces estoy retomando esa distribución para tener otro Debian limpio sin el Apache, sin nada de eso para hacerlo desde cero. ¿Entendido? Bueno, cuántos segunditos hay, o sea, yo voy a replicar el servidor que tengo pero limpio, sin... Yo tengo este que es el que he usado con ustedes y ese que estoy... que tenía guardado, no tiene ninguna de las... de los servicios instalados que es este ahora. Entonces, en ese que yo voy a trabajar para que sea una instalación limpia. O sea, profesor, ¿usted va a volver a instalar todo? No todo porque no... estaremos con la misma interrogante de lo que pasó ayer. Yo voy a instalar todo, pero solamente de lo que es Apache, o sea, Apache, MySQL y PHP porque ya yo en este tengo Apache instalado. Bien, para no borrarlo y pensarlo de nuevo. A eso me refería, me aprece mal, profesor. yo te interpreté mal, que sabes, tú me refería a todo con Samba y SSH. No, simplemente lo de ayer. Miren, aunque ustedes vean el material mucho, porque obviamente yo les doy, siempre se lo digo, yo les doy un pequeño resumen de lo que es la aplicación antes de empezar con los comandos y la guía. pero si ustedes se fijan, todo lo que necesitan, lo que necesitan saber está resaltado. Deben que usted vea ojo de águila, ustedes pueden más o menos tener nociones de lo que se va a hacer. Por ejemplo, si yo obvio la información y me centro en lo que está en negrita, por ejemplo, tengo mi servidor aquí directamente, bueno, voy a entrar como usuario normal primero para entre como usuario normal. Entonces, miren aquí donde dice MAC, voy a cambiar con SU más el símbolo de menor para cambiar al administrador. Pongo también su contraseña y ya aquí cambió el símbolo de dólar por el símbolo de numeral. Bien, sin leer yo voy a hacer la guía. Limpio aquí, me dice el primer comando apt-get-toddate. Bueno, apt-toddate, ya yo le había dicho anteriormente que apt-get o apt-t es el mismo comando. Entonces, pongo para reducir apt-toddate, también le había dicho que hay una forma de yo usar unir estos dos comandos que si este funciona me ejecuta este otro comando todo es en una línea. ¿Con qué? Con lo que es el símbolo de I de esta I. Esa I que es como no sé cómo pronunciarla, pero ustedes saben. Déjame ver si puedo ponerla ¿Pantalla? Vamos a ponerla aquí. ¿Y comercial? ¿Perdón? ¿Y comercial? Efectivamente. Y comercial. Gracias por la por la ayudita. Vamos a ampliar esto aquí para que puedan verlo mejor. Bien, creo que ahí se ve excelente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo le estoy diciendo. Estoy ejecutando el comando apt-get y con esas dobles y comerciales digo si este comando funciona bien ejecutame el siguiente comando. O sea, lo que yo escriba después de esas dos I se va a ejecutar si y solo si este comando se ejecuta bien. Si este falla el segundo comando no se va a ejecutar. Vamos a ponerle el siguiente comando que es apt-get install apache o apache 2. Para confirmar lo que le estoy diciendo voy aquí a escribir algo mal adrede para que falle y no ejecute el segundo comando. Miren aquí donde él me dice error, la operación fue inválida y no me ejecutó el apt-install porque el primer comando falló. Bien, entonces yo corrijo ese comando y aquí entonces un captura de pantalla donde se ve ese comando de arriba vamos a ver si puedo subir no me lo permite pero donde se veía esos dos comandos un capture para la prueba y seguimos la instalación entonces a lo que lo he instalado ya hicimos este paso bien cuando eso instale verificamos que esté funcionando con este comando y ubicamos la IP y probamos que esté funcionando vamos a esperar que esto termine de descargar e instalar ya ya Esas instalaciones son en el servidor Entonces si ya tú lo habías instalado Él te va a decir que está actualizado He instalado su última versión Es lo más probable que te haya dicho Fue así Excelente Y aquí está por 96 Vamos a darnos cuantos segunditos Hasta que él finalice Bien, ya él terminó Control L para limpiar O escribo clear que es lo mismo Para limpiar la pantalla Me dice por aquí Si digamos que está instalado Con el comando systemctl status apache Entonces systemctl status apache Bueno apache 2 Y él por aquí me dice Que está activo y ejecutando O sea active y run Lo que quiere decir que ya El servidor está funcionando Si yo hago IPA para ver la IP Él me dice yo estoy Igual que el anterior En el 6 Entonces yo en mi cliente Que está en esta misma red Abro el navegador Voy a pasárselo para esta Ventana Abro el navegador E igual que el día de ayer Pongo la IP Y él me dice Que está funcionando Ayer estuvimos viendo Cuál es el archivo Donde se buscan las páginas web Y al igual que como nos dice Una pequeña información aquí Él nos dice que está En esta carpeta Lo que se guarde En esta ruta Bar www.html Cualquier archivo Que sea index.html Es el que se va a mostrar Bien Entonces ¿Cuál es el inconveniente Que estuvimos viendo? Que si yo me dirijo A esa ruta Digamos CD O sea de cambio de directorio La raíz La carpeta bar Dentro de la carpeta bar La carpeta www Y dentro Bueno vamos a ir a este punto Primero Estoy aquí También me diré Directorio A la carpeta bar www Voy enter Y ahí veo la carpeta HTML Que es la otra carpeta Vamos a ver Quién es el propietario De esa carpeta Yo hago LS Menos L Para que él me muestre Los permisos Y quién es el dueño Y él me dice Que el dueño De esa carpeta Es Ruth Estamos hablando El día de ayer Hay micrófono abierto No identifico De quién Por favor Para qué Pueden ayudar Ahí Weyri El micrófono A ver si puedo Muchearlo Desde aquí Oh no me permite Mutear Weyri El micrófono Hay que retone Porque no puedo mutearlo Desde aquí Entonces Se va a escuchar Lo que él está haciendo Allá Con lo de aquí Entonces No es muy productivo Ok Gracias Weyri Les decía Miren Aquí como está Como Ruth El dueño De la carpeta Lo que tenemos Que hacer Es cambiar El dueño A otro usuario Aquí ya Vemos El archivo Pero eso es más De referencia Eso lo vimos ayer Entonces Me interesa Este comando Este usuario Está en el otro Servidor Yo voy a reemplazar Este usuario Por el que tengo Actualmente Aquí le explico Lo que significa Los parámetros Relación menos R Para que todo lo que se cree Dentro de esa carpeta Sean del mismo dueño Bien Entonces Yo replico Este comando Primero Voy a ver Con cat Cuál es otro usuario Que yo tenga Con ETC password Que me dice Cuáles son Los usuarios Que tengo En mi máquina Y yo por aquí veo Que hay un usuario Deja ver si puedo minimizar Esto Para que puedan Percibirlo Por aquí abajo Por aquí abajo Me dice Que hay un usuario Un usuario Que se llama Mac Y que dice Miguel prueba Server Bien Voy a poner A ese usuario Que se llama Mac Como el dueño De esta carpeta Miren aquí Que dice root Aquí arriba Yo se lo voy a cambiar Para Mac Entonces Cuál es el comando Para esto Bueno es CHOnt O cambio De propietario Le digo el nombre Del usuario Si deseo También el grupo De trabajo Que casi siempre Es el mismo nombre La opción Menos R Para que todos Los archivos Que estén Dentro de esa carpeta También sean Del mismo dueño Es decir Yo voy a dar El permiso O sea A barra Barra www Si no le pongo La R HTML Va a seguir siendo Una carpeta El root Va a seguir siendo El dueño Entonces Voy a estar Con el mismo inconveniente Por eso Le pongo La R Mayúscula Para cualquier carpeta Y cualquier archivo Que esté Dentro Pase a ser Propiedad Del usuario Mac Estamos Claro en esto La opción Menos R Es para que Todo lo que esté Ahí adentro Sea de este usuario Entonces le digo La ruta Que va a ser Bar www Doy enter Hago nuevamente Un ls Menos l Y ahora veo Que aquí Donde decía Root Ahora dice Mac Eso quiere decir Que ya yo Tengo permiso Para crear Modificar Dentro de esa carpeta Que más Estuvimos Haciendo El día De ayer Donde está El pdf El día De ayer O en la práctica Bueno y aquí Ya yo empiezo Ya con María De ver En la práctica Le solicito Que Para verificar Que esté funcionando El servidor Crear una Un archivo Junto Indes Con una información Que ya Está funcionando Entonces Ya yo estoy En Un barra Bar 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 W W Hago un pwd Para verificar Mirenlo aquí Entonces Cámbiame de directorio A html Miren que html Está a la par Aquí Cambio de directorio A html Un ls Y veo que está Index Pero este index Puedo usar Ese mismo index De hecho Voy a usar Ese mismo index No lo voy a eliminar Ni a renombrar Voy a usar Nano Index Html Y Bueno No veo ningún Body Voy a mejor Reemplazarlo Pero no confundirlo Con toda esa información Que está ahí Voy a mover De nombre Index Html A index Punto Por De viejo Y con Nano Creo Un nuevo Ven ahí Que le cambié El nombre Ahora Ya no es Index Html Sino que es Index Html All Para que no lo lea Y con Nano Creo otro archivo Index Punto Html Aquí simplemente Le pongo Es una Es Una prueba Y Está Funcionando Igual Y Y Si yo ahora Entonces Voy al servidor Perdón A mi página web Miren Miren que es la IP De servidor Simplemente Voy a refrescar Aquí Y miren Que nuevamente Ya me cambió La información Lo que quiere decir Ah perdón Creo que esto Lo hice como Root Si lo hice como root Lo hice como root Lo hice como root Por lo tanto Voy a eliminarlo Y Voy a cambiar Al usuario Mac Entonces SU Mac O sea Cambio de usuario A Mac Ahora De root Cambie a Mac Nuevamente Nano Index Html Está Funcionando Waldo Si yo tengo permiso Aquí debe cambiarme esto Para estar funcionando Y miren aquí Está funcionando Y cuando yo pregunto Quien es el dueño Con LS Menos L Me dicen que el dueño Es Mac Lo que quiere decir Que si Mac Es el programador Ya Mac Puede Modificar Lo que tenga que hacer En Las páginas web Bien Estamos bien hasta aquí Ok Bueno ¿Alguna duda o inquietud Antes de seguir Con el siguiente servicio? Ok Bueno Entonces Ya que entendemos Bien lo que es Apache Y como funciona Vamos a seguir Con el siguiente servicio Que en nuestro caso Sería MySQL Server En concretamente Vamos a usar MariaDB Server Bien Ya que viene Por default Instalado En Debian 12 ¿Cuál es la temática? Pues la misma De siempre Primero actualizamos Y luego Instalamos Miren aquí Donde ya Hay una réplica Del comando Que le hice Con Apache Pero que en vez De poner Apache Dice MariaDB Server Entonces Vuelvo a mi servidor Aquí puedo dar Un CD Para irme A la carpeta principal Como estoy ahora Como el usuario Mac Nuevamente Cambio administración Para hacer los cambios Es importante Fijarse en eso Si estoy como un usuario Normal O como administrador Entonces Como ya yo Hoy Usé el comando Apt.get Update No es necesario Si ya yo lo hice El día de hoy Volverlo a hacerlo Porque lo que va a buscar Es la información Que ya me descargo hoy Esa parte La entendemos Bien O sea Si ya usted Hoy hizo un Apt.get Update Usted no tiene que hacerlo A cada rato Es simplemente Para actualizar A ese día Ya después Que usted lo usó Ese día No lo requiere más Entonces Sigo con el otro comando Apt.get Install Maria Guillon DB Ojo con Con la mayúscula Y minúscula Todos los softwares Se instalan Con minúscula Apt.get Install Maria DB Guión Server Un enter Se pregunta Si voy a Instalarlo Le digo que sí Enter Y él empieza a hacer La descarga Estamos en este punto Ahora A ver si puedo cambiarlo Para este lado Vamos a ponerlo así Para que puedan verlo Uno al lado del otro Noto importante Que si hacen las instalaciones Desde Desde su Windows Le es más fácil Porque yo tengo que escribirlos Pero si están desde su Windows Es cuestión de Copiar y pegar Si usan el SSH server Bien Para eso es que se La función principal Del servidor SSH Es eso Facilitar la administración Desde otro sitio Como yo estoy en una máquina Virtual Sin entorno gráfico Yo no tengo la opción De copiar y pegar Visualmente Entonces Entonces con una terminal Como UTI O con SSH Si puedo copiar este párrafo Y copiarlo en la terminal Pero aquí En esta máquina Ahora mismo no puedo Por eso es que Con SSH Pueden hacer Esa Es copiar y pegar Que es más fácil Que yo Que tengo que escribirlo Vamos a pausar esto Un segundo A lo que él termina La instalación De De todo el software O si tiene alguna pregunta A lo que él instala Este es el momento Ok Si no hay pregunta Entonces paro El video Unos cuantos segundos A lo que él termina De instalar Bueno bien Reanudamos Nuevamente Chicos Y aquí Él terminó La instalación Vamos a Limpiar Con Clear Bueno Igual que Como hicimos Con Apache Vamos a verificar Si realmente El servidor Está funcionando Lo revisamos Con System CTL Status MySQL Y él me dice Por aquí Que está Activo Y ejecutándose Bien Con eso ya Yo confirmo Que también Está Trabajando Bueno Hay un punto Que no Habíamos visto Bueno Quizás Cuando estemos En la parte De De Apache Le hago Esa salvedad Vamos a Perdón De PHP Vamos a Ya sé Que sí Que está Trabajando Aquí hay unos Cuantos parámetros Para ver Si está funcionando Dice aquí MySQL Menos Para especificar El usuario Y Menos Para especificar La clave Como ustedes Pudieron Contactar Nunca me pidió Una contraseña Por ende Yo puedo Entrar Obviando La menos P Vamos a ver Pongo Por aquí MySQL Menos Un usuario Y el nombre De usuario Casualmente También es Root Doy Enter Y aquí me dice María de B Y veo que El prompt Ha cambiado Y así Constatamos Que sí Está funcionando El servidor De base De datos Bien Vamos a ver Si puedo Ejecutar Un comando Show Data De Ices Y sí Efectivamente Ven aquí Donde él Me ejecuta O me muestra Información De las bases De datos Quiere decir Que sí Está funcionando Si alguno Tiene dominio De bases De datos Ya sabe Que puede Practicar Desde ahí Escribo ETSIS Para salir Y estoy Nuevamente Con mi Pro Ya probamos Que la base De datos Está funcionando Por cuestión De seguridad Obviamente Porque si es una base De datos Empresarial Y ya No Constatamos De que No tiene Contraseña Es bueno Que le pongamos Una contraseña Para darle Una capa De seguridad Por ende Vamos a usar O copiar Este Comando Dentro De MySQL O de MariaDB Entonces Nuevamente Limpio Aquí Vuelvo Y entro MySQL Menos U Root Y escribo Este comando Tal cual Lo veo Ahí Lo que Está en mayúscula En mayúscula Lo que Está en minúscula En minúscula Con todo Con todo Y las comillas Entonces Me dice Alter Espacio User Entre comillas El nombre Del usuario Que es Root Cierro Comillas Un Arroba Comillas Aquí yo puedo Poner la IP O localhost Si es el mismo Servidor En este caso Es el mismo Servidor Pongo localhost Como ahí Cierro Comillas Identify O sea Espacio Identify By En mayúscula Espacio Password Esta parte Que dice Password 123 Es la contraseña Que él me va a pedir Estamos claros Hasta aquí Hello Ok Estamos Le estamos Dándola De profes Si si Estoy verificando Pero era para ver Si simplemente eran Los mismos 4 o 5 De siempre Verificando Si alguno más Estaba con menos Entonces La contraseña Bueno Le dejamos La misma Como es un concepto De prueba Tenemos Password 123 Bien Y al final Punto y coma Como vemos ahí Doy enter Y él me dice Consulta Ok No hay Nada se ha afectado Pero si yo ahora salvo Salir de MySQL Intento entrar nuevamente Él me dice Ahora Acceso Denegado Y me dice Use un password Logran verlo aquí Dice Yo quiero entrar Como el usuario root Pero no pongo La contraseña Y él me dice Acceso denegado Para el usuario root En tal dirección Usando password No Lo quiere decir Que ahora Yo tengo que ponerle A este comando La menos p Para que me pida el password Doy enter Y le pongo Este password Que fue el que escribí Password Password 123 Si lo escribo bien Él me da Entrada A la base de datos Bien Miren lo sencillo Que es Simplemente es Usar este comando Verificar Que Puede entrar A la base de datos Y poner una contraseña Por cuestión de seguridad Tres simples pasos Y ya ahí finalizamos Con la parte De la base de datos Aquí entonces Ahora Continuamos Con lo que es PHP ¿Quién puede leerme Bueno Ya lo leímos El día de ayer Bueno Se lo voy a leer Un poquito rápido Para quedarnos Con el contexto PHP Es un programa Que se interpreta Del lado del servidor O sea Que la información Se trabaja En el servidor En este caso En este servidor Bien O sea Que cuando usted Por ejemplo Entra a una página Una página web Que le piden Un usuario Y contraseña Para usted Logiarse Como ejemplo En su Facebook O en Gmail Eso De verificar Si su usuario Y la contraseña Es la misma Lo verifica Es el servidor Del lado del servidor Con la base de datos Cual sea MySQL O MaríaDB Mediante PHP O otro O el lenguaje Que ocupe En ese momento Bien En nuestro caso El PHP Habíamos hablado De que ya tenemos Lo que es Apache Y tenemos MySQL Pero para que Apache Y MySQL Se pueda Conectar Uno con otro Y con PHP Necesitamos Unas librerías Unos pequeños Programas Que hagan La conexión De PHP Con Apache Y de PHP A MySQL Y eso son Estas dos librerías Que están aquí Esta que dice aquí Librería Apache 2 Módulo De PHP Es lo que conecta PHP A Apache Y esta que dice PHP A MySQL Que conecta A PHP Con MySQL Para que todo Funcione homogéneamente Y PHP MyAdmin Es otro programa Aparte de PHP El cual me permite A mí En vez de yo Estar desde La consola Escribiendo Los comandos Para crear Clases de datos O modificarlas Me da la comodidad De que yo visualmente En una página web Con esta aplicación Puedo Conectarme A MySQL Y hacerlo Gráficamente Desde mi navegador O sea Desde aquí Bien Para mayor comodidad Vamos a ver Ese punto Entonces Ahora Volvemos a la guía Ya sabemos Lo que tenemos Que instalar Estas tres aplicaciones Más PHP Miren aquí La línea PHP PHP Libredía Apache 2 Módulo PHP Está aquí PHP MySQL Está aquí Y PHP MySQL Está aquí Lo unimos todos En una línea Y presionamos Enter Voy a mi servidor Aptel Install PHP Que es el lenguaje de programación Librería Apache 2 Módulo O mod PHP Espacio PHP PHP Menos MySQL Espacio PHP MyAdmin Tienen que fijarse En todo Si no le ponen El símbolo De menor Que pegado O le dejaron Un espacio De más Le va a fallar Debe ser Tal cual Como se lee Si hay un símbolo De menos Póngaselo Si hay un espacio Entre un Entre una librería Y otra Póngasela Porque si no Lo pone así Le va a fallar Entonces Doy Enter Y él me dice Todo lo que va a instalar Esto va a demorar Un poquito Ya me dice Desea continuar Y como veo La S mayúscula Ya yo sé Que por default Él está en sí Simplemente doy Enter Nuevamente Voy a pausar O si tienen alguna duda O inquietud A este punto Antes de pausar el video Si no pauso Y cuando termine Retomamos Alguna pregunta Bien que tú Trata a este punto O siguen conmigo Todo claro Excelente Miren aquí En la diapositiva Estuvimos viendo Que él no Esta parte Como lo decían En la diapositiva Miren que es similar De hecho Vamos a seguir La guía Desde aquí Aquí él me dice Configuración De PHP My Admin Por favor Elija el servidor web Que deseará Configurar automáticamente Aquí está uno Que dice Light HTTP Y otro Que dice Apache 2B ¿Cuál el hijo De los dos? Pregunta importante ¿Cuál el hijo? Sadan Apache 2 ¿Perdón? Apache 2 Y está seleccionado Ahí ahora mismo Sí ¿Seguro? Sí, sí, sí Tiene que No Hay Es rojo Arriba ¿Y cómo lo selecciono Entonces? Atalben Usted Atalben Yo presiono la barra Apareadora Y en la puerta Un asterisco Logran verlo Un asterisco Ahí Ahí está quitado Eso es una barra Apareadora Ahí está puesto Si yo bajo aquí abajo Y le doy barra Apareadora El me instalado 2 Le quito aquí Le hemos bancado Solamente arriba Y presiono Tab Ahora sí Ya yo elegí Que es Apache 2 Que va a ser el servidor Y doy Enter El entonces aquí Va a ser la configuración De Apache 2 Con PHP Mayar Vamos a ver si Creo que está trabajando rápido Creo que en este caso No voy a pausarlo Porque veo que está trabajando Tráfito Jonathan Nos pregunta Realmente Dentro del servidor Ahí de consola Se va a instalar Como una especie De interfaz gráfica Como una Como la gráfica de BIOS Para manejar La base de datos Sí PHPMyAdmin Es un entorno gráfico Para la base de datos Si nos adelantamos Un poco En la diapositiva Visualmente Eso es lo que vamos a ver Míralo aquí Dónde está el mouse Miren Después que pasemos Este proceso Componer la IP Barra PHPMyAdmin Él me va a mandar A esta página Desde esta página Miren aquí Que me dice Nuevo Para crear una base De datos Aquí me dice Base de datos Aquí me da SQL Y un Signum de número De botones Y que puedo yo Modificarlo Gráficamente No tengo que escribirlo Por comando Ok Excelente Entonces Otra pregunta Yo recuerdo Que trabajando Eso en Windows Había que hacer Como una Como una especie De ruta Como para que fuera Guardando En un sitio Tal base de datos Que uno iba afectando En este caso No hay que hacer eso En Windows Tú lo hacías Con Sam Con Sam Y eso había que hacer Una Ir a las variantes A la variable Del sistema Hacer una ruta Y Por ahí María Se va Como dice Sí Mira qué pasa En Linux Nosotros ya trabajamos Con lo que es la ruta Yo no sé Si ustedes recuerdan Yo voy a ver Una terminal Por aquí En los primeros Los primeros días Cuando instalamos Nuestro servidor Mira La ruta Se llama PAF Si yo hago Un eco Dólar PAF En mayúscula Él me dice Cuál es la ruta En la cual Mi sistema Va a buscar Las carpetas Y todo eso Bien ¿Qué pasa? Porque aquí Yo no tengo Que ponerle Una ruta Porque aparte De que yo Use esta ruta Recuerda Que yo estoy Usando Yo estoy usando Algunas librerías La librería Apache Mira aquí Dónde está La librería De Apache Y la librería De MySQL Como ya Ya el PAF Yo elegí Por ejemplo El director Y todo eso Ya las librerías Me hacen las conexiones O sea que yo no tengo Que especificar En ninguna ruta Porque ya La librería Se encarga De hacer Todas esas configuraciones Por eso Por eso es que Aparte de que Por ejemplo Si tú te fijas Empezamos primero Con Apache Después con MySQL Y ahora estamos Con PHP Y en PHP Estamos usando Aquí Apache Y aquí MySQL Por eso es que Él se conecta Ya a la base De datos Si tú te fijas En ningún momento Me dio error De ruta O algo Bien No sé si te percataste Yo entré Normal Sin ningún error A María D.B. Y también A Apache Le estaba preguntando Porque ahí En Windows Si uno no configura bien La ruta Comienza a dar error Cuando tú comienzas A llegar Simulando Tienes que modificar El path Pero Ya para Linux Eso es nativo O sea Ustedes lo ven así Porque no usan Mucho lo que es La línea de comando Pero como Aquí Linux Si se usa La línea Se usa mucho La línea de comando Ya por Deform Tiene como Cierto conocimiento De la ruta Y todo eso Bien O sea que Y aparte Como te digo Que estas librerías Hacen las conexiones Dice ok Y la carpeta es Va a grabar WW Eso lo sabe Apache Pero ya con Con esta librería PHP También empieza a funcionar Porque es un ejemplo Si hacíamos Esta misma prueba Y era Por ejemplo Index PHP PHP No iba a funcionar Porque no No está PHP funcionando ¿Me entiendes? Pero ya entonces Con la librería Y todo esto Ya yo no tengo Que hace ninguna otra Modificación Yo puedo ponerle fácilmente Al archivo Index PHP Y ponerle Su sigla O sea Su sintaxis Del lenguaje Y él debe funcionar Sin ningún inconveniente Ya sea HTML .HTML O sea .PHP O sea que para eso Es que están Las dos librerías Extra Para que puedan Hacer la conexión ¿Alguna otra duda Muchachos Con inquietudes A lo que Termina de hacer Las instalaciones Miren Él no va a hacer Otra pregunta Esta Aparte de eso Ya no hizo Esta pregunta La siguiente Va a ser Configurar PHP Miami Que han de Este Esta base De datos Y después Preguntarnos La contraseña Para MySQL O sea que Nos faltarían Contraseña de aplicación MySQL Para PHP O sea que Ya después Nosotros hagamos Esas dos Esas dos Fases O esos dos Puntos Este Y el de la contraseña Ya iba a estar Trabajando Nuestra base De datos Y podemos Hacer las pruebas Bien Vamos a pausar Aquí en cuanto Segundito Aunque termina De instalar La aplicación Y continuamos Señores Por aquí Se dan Una pregunta Sí profesor Yo tengo Todas La librería instalada Lo único Que me falta Configurar ¿Afectaría en algo Eso O tengo que hacerlo Dendecer O se puede Configurar Pache 2 Dendecer O con todo O yo puedo Entrar toda la librería Y después Ponemos a configurar O sea Mira que pasa O sea Tú hiciste El proceso Inverso Tú Empezaste Por php No 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 Yo instalé Zamba Yo con zamba Comparto Ok Apache 2 Ya yo entro Al navegador Con la ip Y veo La pantalla Que me dice IP W El fondo Que tiene el pdf Ok El que es El que es S hhb Lo tengo Ya instalado Pero cuando Le doy Asisten Perluz Como para que Se reinicie Y guarde Ese comando Ese comando Me da un problema Me da como Que no existe Ahora estoy En la pantalla Ahora estoy En php Ok Tengo que ir Configurando Todo al paso Ok No Mira Tenía que Antes de php Seguir con María Con la base De datos María Debe Ya yo lo hice Entero Ok No Pues simplemente Ya tú tienes Simplemente Que hacer La misma Confesión Que estoy Haciendo Yo Ya Me falta Configurar Lo que era Como yo Cambio El puerto De 22 A 23 22 Como usted Lo hizo Pero como Dijo En ch Me está Dando Un problema Tengo Que ver Volver Otra vez O sea Verificada Y leyendo Para ir Arreglando Ok No Vamos a hacer Eso Ya yo termine Aquí prácticamente Con esto Cuando yo termine Aquí Que probemos Todo Probamos Lo tuyo Para ver Que pasa Bien Sigo aquí Jóvenes Tengo aquí Ya entonces Como le decía Faltan dos pasos Este es Un paso De php My Admin En el cual Él va a crear Una base De datos Para poder Hacer la conexión Desde el entorno Web A la base De datos O María Debe Entonces Aquí simplemente Le digo Que yes Que sí Que me cree Esa base De datos Y aquí Wow La fuente Y aquí Pongo entonces La contraseña Voy a poner Exactamente La misma Contraseña Que le puse A la base De datos Que era Password 123 Doy tap En aceptar Él me va a pedir Que confirme Password 123 Tap En aceptar Y enter Ok Me dice Aquí Eso De negado Esto es Vamos a ver Qué pasó Aquí Dice Aquí Se ha producido Un error En instalar La base De datos El acceso A root Bueno El nombre Reconoció La contraseña Vamos a Intentar Nuevamente Que cree La base De datos TCP IP Local Host El puerto Bueno Esto es Nuevo Vamos a Todo Por Default Y Esto Ahora Esto Es Nuevo Voy a dejar Esto Nativo Bueno Ahora Ese Rol Me pido Más Cosmo De Todo Aceptar Ahí Nuevamente La contraseña Creo Que la puse Bien Pero Vamos a Repetir La P H Password 123 Password 123 Bueno Le voy a dar Aumento Pregunta Entonces Tampoco Al final Al final De Cuenta Tengo que darle Ignorar No sé Por qué No me Reconoce La Contraseña De Password 123 Que fue la Que le puse A My SQL Pero De Todos Modos Aunque Me dio Ese Error Vamos A Limpiar Aquí Vamos A Probar Si Está Funcionando Aunque Le voy a Ignorar Puedo Poner Aquí PHP My Admin Aquí Ok Usuario Es Root Y Password La Contraseña 123 Lo Más Probable Que Me Falle Ah Bueno Eso 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 Es Algo Raro Aunque Él En La Terminal Aquí Me Dijo Que Había Un Error Con Con La Contraseña Aún Así Le De Ignorar Y Él Me Dejó Entrar Parece Que Ese Error No Sé Que Habrá Pasado Aquí Ojo Que Me Dice Para Que Abajo El Emocionamiento De Configuración Miami Está Completada No Está Completado Algunas Funciones Extendidas Fueron Deshabilitadas Habría Porque Aquí Vamos a ver Que es Esto Profesor ¿Cuál fue el Usuario Que Usted Usó Para Entrar Root El Mismo Que Tiene My SQL Coincide Con El Administrador No Es Que Es El Mismo Root No Es La Contraseña De Root De Tu Linus Es Que El Usuario Administrador De La Base De Datos My SQL También Se Lama Root Yo La Contraseña Que Usé Fue La Root Pero La Root Del Maís SQL Entonces Vamos a Darle Nuevo Aquí Y Sigue Siendo Lo Mismo Vamos A Vamos Poner Algo De Estudiantes Pruebas Crear Notas Esto Simplemente Viendo A ver Si Me da Un Otro Errol Bueno No Miren Aunque Me está Dando Un Errol Ahí Me está Dejando Crear Una Base De Datos Que La Crea Ahora Mismo Se llama Estudiantes Y Una Taba Que Se Llama Notas Y Me Está Dejando Hacer Todo O Que Yo Voy A Obviar Ese Errol Que Me Sale Ahí Porque De Todos Módulos Me Dejo Entrar A La Admin O No Entiendo Eso Warning Que Él Tiene Ahí Entonces A Este Punto Jóvenes Ya Podemos Ver Que Desde Aquí De 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 Voy A Abrir Aquí My SQL My SQL SQL L Menos U De Usuario Root Menos P Password Y Pongo Password 1 2 3 Entonces Para ver Si realmente Esto Está Ahí Escribo Show Data Bases Punto Y Coma Y Miren Por Aquí Donde Dice Estudiante Lo que Quiere Decir Que Si Lo Que Yo Haga Aquí De Forma Gráfica Repercuta En Terminal En My SQL Bien Con Esto Ya Entonces Culminamos Con La Parte Que Sería De LAM Apache My SQL Y PHP Dice Gracias. 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 Cayó un rayo cerca, profesor. ¡Alvino, vino! Se fue. Los que están conectados, ¿quién tiene 4 o 8 GB? Están corriendo tanto Windows Server como Linux Server. Díganme. Los que tienen maquinita vieja. Repite, repite. Los que tienen máquinas con 4 y 8 GB de RAM. ¿A quién le están corriendo? Windows Server, Linux Server. La mía tiene 20. Yo corro los 4 servidores como si nena. El Windows 10, Windows Server, los 2 Windows Server y Debian. Como si nada. Yo le puse 4 cada uno. ¡Papá! 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 Yo tengo 8 de RAM y yo lo estaba corriendo los 2, pero me estaba dando un poquito de dificultad. Yo tenía que desinstalarlo y no podía instalarlo de nuevo bien. Nico, te recomiendo que le pongas 3 y 3. Pero si corre 1, te funciona bien, porque a mí no me está funcionando el caso. Dime. Te recomiendo que le pongas 3 y 3 y le dejes 2 a la máquina, para que la máquina te pueda funcionar un poquito mejor. Porque si le pongas 4 y 4, cuando tú subas, la máquina tuya no va a funcionar. Que a lo primero, yo cometí ese error. Yo le puse 8, 8 y 4. Y mi máquina... ...